I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters. President Obama, he is the founder of ISIS. The country of Mexico is killing us. They're bringing drugs, they're bringing crime. The Pope believes in global warming. We are in a competition with the world. You are fake news. Are you ready? By Donald Trump. El controvertido magnate, hijo de una madre inmigrante escocesa. El showman, el de la estrella en el paseo de la fama de Hollywood, el presidente número 45 de los Estados Unidos, termina uno de los periodos de mandato más polémicos en la historia del país. Fue en 2015 cuando lanzó oficialmente su campaña en el partido republicano. Algo que se tomó con escepticismo al principio, pero Trump logró ataparar la atención muy rápido con promesas incendiables. Por eso, te presentamos las 15 acciones que dieron de qué hablar durante su mandato presidencial. En medio de múltiples manifestaciones en su contra, que por cierto no cesaron durante distintos periodos de su mandato, Donald Trump tomó protesta el 20 de enero de 2017, tras derrotar a Hillary Clinton en la contienda por la Casa Blanca. Una de las primeras órdenes que firmó durante su primera semana como presidente fue reforzar la seguridad migratoria con México y comenzar así el polémico muro a lo largo de toda la frontera. Un proyecto que costaría 8.100 millones de dólares y que Trump aseguraba que pagaríamos los mexicanos. Fue una amenaza que lanzó desde meses antes de visitar el territorio nacional con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. La realidad es que, a final de cuentas, el muro terminó como una promesa no cumplida de su mandato. No había pasado ni un mes de su presidencia cuando comenzó con el discurso para renegociar el Tratado de Libre Comercio o TLCAN, al cual llamó el peor tratado de la historia. Y después de una dura y larga negociación comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, finalmente se llegó a un acuerdo y el 1 de julio de 2020 entró en vigor el ahora T-MEC. En múltiples ocasiones se manifestó en contra de un supuesto robo de propiedad intelectual, así como de prácticas desleales provenientes de China, con lo que comenzó la guerra comercial con el gigante asiático, imponiendo altas cuotas arancelarias como medida reactiva ante sus creencias. Por cierto, también acusó a China de haber creado el concepto de calentamiento global, del cual siempre se mostró escéptico. Donald Trump logró que los ojos del mundo lo voltearan a ver al salirse de dos acuerdos internacionales. Apenas tres días después de asumir la presidencia, anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Y el 1 de junio de 2017 inició el proceso para abandonar también el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Después justificó ambas acciones diciendo que era por el deber de proteger a su país y a sus ciudadanos. Gracias al uso de redes sociales, entendimos que la diplomacia no era precisamente lo suyo. La guerra de declaraciones contra otros mandatarios, tal como el de Venezuela o de Corea del Norte, fue un tema común durante sus cuatro años en el poder. Aunque quizá las acciones que encendieron verdaderamente las alarmas, fueron las que emprendió en Oriente Medio. Basta recordar la arriesgada operación donde murió el general iraní Qasem Soleimani, un hecho que elevó las tensiones con Irán y puso al mundo en alerta de guerra a inicios de 2020. Por otro lado, no fue suficiente que la Organización Mundial de la Salud declarara una pandemia para que Donald Trump tomara en serio al coronavirus. Primero desafió la ciencia, al afirmar que el virus simplemente desaparecería. Meses después culpó a China por la propagación del mismo, hasta que, ya aceptada la realidad mundial, sugirió a las personas que contrajeron el virus que ingirieran cloro para matarlo. En plena campaña de reelección, Trump dio positivo a COVID-19 y fue hospitalizado. Rápidamente se recuperó y volvió a la contienda para continuar con la polémica. Al salir del hospital, se quitó el cubrebocas y sugirió tener una supuesta inmunidad. Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, es quizá el enemigo número uno con el que se le asoció a Donald Trump. Debido a las diversas pruebas con armamento nuclear e indicios de estar preparados para una guerra en el país asiático, el líder norcoreano no solamente se ganó el apodo de Obrejuete por parte del mandatario estadounidense, sino que escuchó las amenazas de recibir fuego y furia de Estados Unidos y seguía con aquellas prácticas. Al final, todo se resolvió con una visita de Trump a una zona desmilitarizada entre las dos Coreas el 30 de junio de 2019, en la que ambos líderes se estrecharon las manos. El primer encuentro cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump se dio el 7 de julio de 2017. Ambos gobernantes guardan una relación misteriosa, al grado de que Trump llegó a expresar admiración por Putin, incluso en medio de los crecientes rumores de una supuesta injerencia rusa durante las elecciones de 2016, en las que Trump fue electo presidente. Fue precisamente el tema de la intervención rusa lo que sacó a la luz el caso de Cambridge Analytica, revelando irregularidades en la campaña política de Trump, lo que lo llevó a tener su primer impeachment y posteriormente su primer juicio político en febrero de 2020. Y aunque el Senado terminó absolviéndolo y evitó así su destitución, sentó un precedente histórico, ya que a escasos días de terminar su gobierno en este 2021, se aprobó un segundo impeachment, con lo que Trump se convirtió en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos. El debate en el Senado ocurrió en gran medida por lo acontecido en la toma del Capitolio por parte de radicales a favor del mandatario republicano, apoyados en el discurso de un supuesto fraude electoral que Trump nunca pudo demostrar y que todas las instancias legales y jurídicas negaron. Este juicio se llevará a cabo ya con Joe Biden en el poder, y en caso de perderlo, evitaría que Trump cumpla con su anhelado sueño de volver a ser presidente. Black Lives Matter es uno de los grandes movimientos que se dio durante todo su mandato. Se trata de una manifestación social en apoyo a los afroamericanos, que surgió por la brutalidad y la represión policial en contra de dicha comunidad, y que tomó relevancia internacional a partir de la muerte de George Floyd durante un arresto. Asimismo, jugadores como Colin Kaepernick de la NFL y LeBron James de la NBA han criticado abiertamente la postura de Donald Trump ante este movimiento, y formaron parte de las protestas en contra del racismo. Donald Trump aseguró en múltiples ocasiones que este movimiento es solamente un símbolo de odio y de propaganda tóxica. Y no solamente fue conocido por sus comentarios misóginos, Trump también fue perseguido durante todo su mandato por supuestas agresiones sexuales cometidas a por lo menos 26 mujeres que alzaron la voz con denuncias que van desde acoso hasta violaciones. La lista incluye a ex modelos, colaboradoras, empresarias, reporteras, actrices y hasta su primera esposa. El presidente, por supuesto, negó toda acusación, generalmente haciéndolo con expresiones despectivas. El 8 de julio de 2020, Trump recibió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Casa Blanca. En la reunión celebraron la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, un acuerdo que diversos analistas políticos consideran como una victoria del gobierno de Trump. Ambos mandatarios se elogiaron y destacaron el respeto entre México y Estados Unidos. Irma y María son hombres de mujeres que también metieron en problemas a Trump. Estos huracanes azotaron la isla de Puerto Rico, y la tardía respuesta por parte del gobierno de Trump no fue la única acción que causó malestar. En su visita a la isla, el presidente de Estados Unidos repartió de manera polémica algunos víveres a los damnificados. Además, minimizó la cantidad de muertes y destrucción, pero, como casi siempre, elogió su respuesta ante la tragedia. Trump entabló una batalla constante con los medios de comunicación que no le eran afines, al grado de ordenar un cierre de gobierno por varios días. Su cuenta de Twitter se convirtió en el arma principal para descalificar con el término de fake news a todas aquellas publicaciones y opiniones que criticaran a su administración, que informaran sobre las acusaciones de abuso sexual o la supuesta evasión de impuestos que también se le adjudicó. Tras la victoria de Biden en las elecciones, varios medios, incluso los que lo apoyaron a lo largo de su administración, interrumpieron el discurso del presidente, que señalaba un supuesto fraude electoral. Sus cuentas en redes sociales fueron suspendidas, y el hecho fue catalogado por algunos como censura. La polémica acompaña a Donald Trump hasta el último día de su mandato presidencial, ya que ni él ni su familia asistirán a la toma de protesta de Joe Biden. En su lugar estará el vicepresidente Mike Pence junto a su esposa. Hay que reconocer que fuera de los estragos de la pandemia, la administración de Trump tuvo aciertos importantes en la economía estadounidense, tal como la reducción de impuestos y la generación de empleo. Sin embargo, el fantasma del juicio político aún ronda al republicano. Un juicio que acabaría con cualquier posibilidad para que contienda nuevamente por la presidencia en 2024, y que evitaría que cumpla con su promesa de volver a Estados Unidos grandioso otra vez. Bye bye, Donald Trump. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!